Con la cara lavada Con la cara lavada Con la cara lavada Y recién peinada Niña de mis amores Qué guapa estás Qué guapa estás Qué guapa estás Qué guapa estás Con tus encantos al natural Qué guapa estás Qué guapa estás Qué guapa estás Así mi vida me gusta más Los colores de tu cara Me tienen loco perdido Hay niña de mis amores Me está aquí tan desentío Los colores de tu cara Me tienen loco perdido Hay niña de mis amores Me está aquí tan desentío Con la cara lavada Y recién peinada Recién peinada Recién peinada Niña de mis amores Qué guapa estás Qué guapa estás Con la cara lavada Y recién peinada Recién peinada Recién peinada Niña de mis amores Qué guapa estás Con la cara lavada Y recién peinada Recién peinada Niña de mis amores Qué guapa estás Ya sé